A veces la mala racha suele ser el comienzo de algo mejor. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Todos morimos. Lo que importa es el cómo y el cuándo. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. No existen preguntas sin respuestas. Solo preguntas mal formuladas. Sin ti las emociones de hoy solo serían las envolturas muertes de las de ayer. Sin ti las emociones de hoy solo serían las envolturas muertes de las de ayer. Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace inspirar a más. Nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente. El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace inspirar a más. Nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente. Con cada combate te haces más fuerte. Con cada combate te haces más fuerte. El pueblo no debería temer al gobierno. El gobierno debería temer al pueblo. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Que la fuerza te acompañe. La valentía más grande del ser humano es mantenerse de pie, incluso cuando se esté cayendo a pedazos. Si quieres mirar mal a alguien, búscate un espejo. Si quieres mirar mal a alguien, búscate un espejo. Cada minuto que pasa es otra oportunidad de seguir cambiando. Cada minuto que pasa es otra oportunidad de seguir cambiando. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que ese resto de tu vida comience lo antes posible. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para. Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido. Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido. No me acuerdo de olvidarte. No me acuerdo de olvidarte. Ganar ese pasaje, Rose, fue la mejor cosa que me ha pasado. Me trajo hasta ti. Ganar ese pasaje, Rose, fue la mejor cosa que me ha pasado. Me trajo hasta ti. La vida no se mide en minutos. Se mide en momentos. La vida no se mide en minutos. Se mide en momentos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Amar es no tener que decir nunca lo siento. Amar es no tener que decir nunca lo siento. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. El corazón de una mujer es un océano de secretos. El corazón de una mujer es un océano de secretos. No es quién soy, sino qué hago. Eso es lo que me define. Al final, el miedo es el que te hace fracasar. Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que vas a conseguir. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que vas a conseguir. ¿Quieres saber cómo lo conseguí? Jamás me reservé nada para la vuelta. La vida no es más que un interminable ensayo de una obra que jamás se va a estrenar. La vida no es más que un interminable ensayo de una obra que jamás se va a estrenar. El artista miente para mostrar la verdad. El político para ocultarla. El artista miente para mostrar la verdad. El político para ocultarla. La nostalgia es negación. Negación del doloroso presente. La nostalgia es negación. Negación del doloroso presente. Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Ella es mejor que la chica de mis sueños. Ella es real. Ella es mejor que la chica de mis sueños. Ella es real. Un hombre siempre debe seguir su propio camino. Me lo dijo un amigo. No es un problema grave si no lo conviertes en un problema grave. Todo el mundo quiere ser libre, pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Todo el mundo quiere ser libre, pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Creo que a veces es la gente de la que nadie espera nada la que hace cosas que nadie puede imaginar. Creo que a veces es la gente de la que nadie espera nada la que hace cosas que nadie puede imaginar. Mi vida no le importa a nadie. Vivo como quiero y así seguiré. Al fin y al cabo, mañana será otro día. Una vida que niega la libertad no es vida. Ir a una ronda más cuando piensas que no puedes. Marca toda la diferencia en tu vida. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Las grandes cosas tienen pequeños comienzos. Las grandes cosas tienen pequeños comienzos. Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo. Algunas personas no pueden creer en sí mismas hasta que alguien más crea primero en ellas. Algunas personas no pueden creer en sí mismas hasta que alguien más crea primero en ellas. Solo si encuentras paz en ti mismo encontrarás una verdadera conexión con los demás. No me digas que no puedo hacerlo. No me digas que no se puede hacer. No me digas que no puedo hacerlo. No me digas que no se puede hacer. Los ganadores son simplemente aquellos que están dispuestos a hacer cosas que no harían los perdedores. Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que lo intentas. Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que lo intentas. No creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida. No creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida. Tu futuro no ha sido escrito todavía. Ningún futuro lo ha sido. Tu futuro es lo que haces de él. Así que construye uno bueno. No. Tu futuro no ha sido escrito todavía. Ningún futuro lo ha sido. Tu futuro es lo que haces de él. Así que construye uno bueno. Está bien perder ante un oponente. Lo que no debes hacer es perder antes el miedo. Está bien perder ante un oponente. Lo que no debes hacer es perder ante el miedo. Tendrás momentos malos, pero ellos te llevarán a ver las cosas buenas que antes no prestabas atención. Tendrás momentos malos. Tendrás momentos malos, pero ellos te llevarán a ver las cosas buenas que antes no prestabas atención. Una vela no pierde su luz por compartirla con otra. Una vela no pierde su luz por compartirla con otra. Solo después de haberlo perdido todo, eres libre para hacer cualquier cosa. Solo después de haberlo perdido todo, eres libre para hacer cualquier cosa. Un verdadero perdedor es alguien que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta. Un verdadero perdedor es alguien que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta. Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas. Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Toda la vida es un acto de dejar ir. Si quieres cambiar quién eres, tienes que cambiar lo que haces. Es increíble lo mucho que puedes hacer cuando tienes un propósito simple que guía tu vida. Es curiosa la amabilidad de la gente cuando estás muerto. Hoy es el primer día del resto de mi vida. El dinero nunca duerme. Carpe diem. Aprovechen el día. Hagan sus vidas extraordinarias. Carpe diem. Aprovechen el día. Hagan sus vidas extraordinarias. Caballeros, fue un honor tocar con ustedes esta noche. Si la violencia es lo que cuenta, entonces no tengo fuerzas para vivir en un mundo así. Si la violencia es lo que cuenta, entonces no tengo fuerzas para vivir en un mundo así. Hay una gran diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Hay una gran diferencia entre conocer el camino. No hay lugar como el hogar. No hay lugar como el hogar. Nada perfecto dura para siempre, excepto en nuestros recuerdos. La gente ama a las personas apasionadas. La gente ama a las personas apasionadas. No hay lugar como el hogar.